Hola, mi nombre es Luciano. Y al igual que muchas personas, estoy confinado en mi casa. Hoy quiero contarte que estoy preparando un nuevo proyecto escénico, que pronto lanzaré en las redes sociales, y me gustaría saber si te interesa participar. Para este proyecto voy a necesitar de tu colaboración. Voy a crear un nuevo espectáculo visual, que vas a poder disfrutar desde tu casa junto a tu familia, como si estuvieses en el teatro. Muy pronto habrá más novedades. Pero por el momento me quedaré haciendo esto. Apocalipsing. Gracias.